Entonces hablando con Juliano en una confitería, le decía, era chiquito todavía, y tendría 7, 8 años. Y le digo, flaco, ¿sabes que me llamaron del Atlético de Madrid para ir a dirigir al Atlético de Madrid? Y Juliano, chico, comiendo una media luna, ahí mojándola con el café con leche, me decía, pa, pero ahí es donde juega Ronaldo, donde está Messi. Y le digo, sí, claro. Y me dice, qué bueno, me dice. Pero si te toca ganar, no vas a volver más. Y la verdad que la vuelta de la vida nos hizo traerlo a él más adelante para que esté en el Atlético. Y bueno, hoy esté en su historia personal de crecimiento en el Zaragoza. Pero fue una linda historia nuestra y bueno, la quería contar.